Y en otro tema, Estados Unidos ha establecido nuevas sanciones para personas relacionadas con la producción o la comercialización de fentanilo ilegal. Hay una lista, en esa lista están involucrados incluso familiares del Chapo Guzmán. Estados Unidos enfoca de nuevo sus baterías contra los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, los Chapitos. Incluyó en su lista negra del narcotráfico a 10 de sus presuntos cómplices, entre los que están algunos de sus familiares y los dos principales jefes de seguridad. Todos ellos, según el Departamento del Tesoro, están supuestamente ligados al tráfico de fentanilo, operación de laboratorios clandestinos y hasta en la construcción de túneles fronterizos. El gobierno de Estados Unidos busca una vez más, afuera de sus fronteras, a los responsables de su crisis de consumo de fentanilo. De los socios estadounidenses de los Chapitos, que forman parte de su red de distribución en ese país, no hay una sola mención. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Joaquín Guzmán López y el capturado Ovidio Guzmán. Los Chapitos son el blanco de las nuevas sanciones en un intento por golpear a la facción del cártel de Sinaloa que encabezan. Entre los señalados como parte de la red criminal destacan Noel López Pérez, quien fue cuñado de El Chapo, hermano de su segunda esposa y tía de dos de Los Chapitos. También está su primo Ricardo Páez López. La revelación son los nombres y rostros de los jefes del aparato de seguridad de la organización criminal. Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, es considerado el jefe de seguridad de Los Chapitos, por quien se ofrece una recompensa de tres millones de dólares. Y Oscar Noé Medina González, alias El Panu, el líder de sicarios que controla a los comandantes o jefes regionales, a quien se le puso un precio de cuatro millones de dólares. En la lista no falta la conexión china, por lo que se designó la importadora Rey Compañía Internacional, ubicada en Metepec, Estado de México, como la empresa que presuntamente utilizan Los Chapitos para la compra de precursores químicos al país asiático para la producción de drogas, que los ha convertido en blanco prioritario de Estados Unidos. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.